¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con el cadáver? Escúchame que yo tampoco, si yo acabo de llegar. ¿Qué pasa con el cadáver? ¿Qué pasa con el cadáver? Es que no tengo ni idea del cadáver este, ¿eh? Escúchame que yo tampoco, si yo acabo de llegar. Es que yo estaba ahí en la taberna y yo estaba pensando por eso. Espérate, vamos a llevarlo... Espérate, lo voy a llevar fuera de aquí. Esta se ría lo suyo. No me quiero manchar, por eso lo voy a llevar así. Pues lo agarro yo, lo agarro yo. No se preocupe, no se preocupe. No, no, no. Madre mía, el puto Iglesias, tío. El puto Iglesias. Yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada, Iglesias. Encima la toque estaba de camino, señor Iglesias. Saludio Iglesias. no quiero saber nada señor iglesias no quiero saber nada 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 vale gracias yasss 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 ¡Gracias!